Bueno, es una historia fantástica. Obviamente, tenemos invitados de lujo hoy. Está Cristiano Ratazzi, una visión empresaria. Bueno, hace horas estuvo con el presidente Mauricio Macri. Lo que primero le voy a preguntar es cómo lo encontró. De verdad, de ánimo. Lo conoce hace años, debe saber leer, lo debe mirar a los ojos. Está Mariano Federici, el titular de la unidad Antelagaro, uno de los querellantes del juicio que todavía se sustancia, el juicio oral contra Cristina. Cristina acaba de decir, che, prefiero no volver a la sala de audiencias, ¿eh? Vamos a hablar de eso. Ah, El regreso de Bonadio. La historia que tiene Cecilia Devana sobre El regreso de Bonadio. Y una película, dentro de otra película, la de Manzanares, que va a contar Hugo Machiavelli. Y dentro de un ratito viene Brandoni. Brandoni que es radical, ahora de la conversión radical, y con el estreno de la película, que los que la vieron dicen que es espectacular. La película de Campanella. Pero el título de la historia de hoy, porque más que una editorial es una historia, es ¿Cómo compraba silencio el matrimonio Kirchner? Te voy a contar, ya que viene Brandoni también, te voy a contar una historia de película. Una historia de cómo Néstor y Cristina compraban el silencio de sus funcionarios y subordinados y de otros hombres de negocios, a los que de alguna forma, de alguna forma, le tenían que pagar. ¿Quién me lo contó? Me lo contó esta mañana, por teléfono, nada más y nada menos, que Víctor Alejandro Polo, le dicen, Manzanares. En circunstancias extrañas, me lo contó. Y te aseguro que su versión, que su historia, es muy creíble, además de apasionante. Te aclaro, antes de ir al grano, qué estoy queriendo decir con circunstancias extrañas. Hugo Machiavelli las conoce y después va a dar otras. Porque cuando Manzanares finalmente me atendió por teléfono, yo lo llamaba porque quería saber cuál era su situación procesal, si se había ido del programa de testigos protegidos o no. Cuando Manzanares finalmente me atendió, terminaba de hablar con una autoridad policial a la que le estaba informando... Escuchen esto, Cristiano, yo sé que no es parte de tu actividad esto, pero por favor, escúchelo. Buenas noches, gracias por... Me interesa. No, no, es... Manzanares le estaba informando que la pulsera electrónica que tenía agarrada, supongo al pie, me olvidé de preguntarle si era una pulsera tovillera. No, 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 es la pulsera. Ah, ¿vos sabés qué es la pulsera? Sí, es la pulsera, vamos a contar los detalles después. Bueno, escuchen esto. Cuando yo intento hablar con él, me lo pasan porque estaba con gente que lo protegía, ¿no? La pulsera que tenía entonces en la pulsera electrónica... Sí, es como un reloj, es como un reloj, es así. Le estaba fallando, yo escuchaba, me está fallando la pulsera electrónica, parecía una escena de ficción. Yo además, me gusta mucho la serie, había terminado de ver el mecanismo, el tema del lavallato, y había visto cómo el que hace el Olegreiro, un tal Ibrahim en la ficción, no me acuerdo cómo se llama en la vida real, ya me voy a acordar cómo se llama. Quizás se acuerda cómo se llama el cambista, el dolegreiro. Miralles, ahí está. Mira, el de verdad se llama Meireles. Meireles. El del mecanismo se llama Ibrahim. A ese también le pusieron una tobillera electrónica. ¿Sabés lo que hizo? Se la sacó, se la dejó al perro y se fue a Fosiguazú. Entonces todo el mundo está muy sensible con eso. Bueno, vuelvo a Manzanares, sigo la historia. ¿La están siguiendo ustedes del otro lado? Franco lo está siguiendo, ¿no? Parece ficción, pero es verdad. Entonces Manzanares, que por lo visto, insisto, por lo que yo escuchaba, estaba con una pulsera electrónica, le estaba advirtiendo a un jefe policial que él no se quería escapar a ningún lado. Pero que estaba preocupado porque le titilaba la pulsera y que sentía que había una interferencia. Y entonces podía estar interpretando que, como estaban titilando, fallando, las luces de la pulsera electrónica, yo pensé que la tuviera, está pasando algo con eso. Y de alguna manera quería informarle a las autoridades que no se quería escapar. Y que él interpretaba que se había apartado unos metros de la zona de inclusión. No sé si técnicamente estoy hablando... Claro, porque en verdad la pulsera lleva un dispositivo, él tiene que tener los dos muy cerca porque esos son los que conectan. El GPS, el dispositivo... Con la pulsera le mandan la señal. Estaba lejos una cosa de la otra. Exactamente. Bueno, entonces él está... Te lo voy a decir... Yo digo, muy responsable Manzanares, ¿no? Sí, sí, porque además está custodiado. Podemos aplicar los detalles por quienes... Está custodiado, protegido, además. Bueno. Y Víctor Manzanares es un colaborador judicial hoy. Está tan entusiasmado, Cristiano Ratazzi, que por seguir la cosa se atoró. Bueno. Bueno, ¿se entiende? Entonces Manzanares acababa de lograr... Porque además todo eso me confirmaba algo que yo no tenía confirmado. Acababa de lograr que lo saquen del programa de testigos protegidos. Efectivamente. Porque si está con una pulsera electrónica, porque no forma más parte del programa de testigos protegidos. ¿Por qué? Lo va a explicar después Hugo Maquiaveli. ¿Por qué quiere tener la libertad de movimientos para que lo dejen ver a su familia y a sus hijos en Río Gallegos? Por algunos detalles que si se pueden contar después le contar a Hugo y si no, no. Entonces, mientras tanto, Manzanares acordó colocarse una pulsera electrónica para garantizar a las autoridades que no se va a fugar. Eso es para que lo entiendas. Y el dispositivo está fallando. Ya te dije que Hugo nos va a contar enseguida la situación. Pero volvamos al meollo de la cuestión, a lo que te quiero contar, a la película. Porque yo comento con Manzanares una historia, avancemos más, por favor, que desarrollamos acá. Ayer, y hablando con Manzanares, yo le comentaba el editorial que habíamos hecho ayer, titulado Alberto Fernández. No vio nada. Porque, a ver, yo no sé si Alberto Fernández estaba en el tema, pero estaba al lado de Daniel Muñoz. Estaba al lado, si los bolsos andaban por ahí, aunque sé el olor de los bolsos. Entonces yo le preguntaba conceptualmente, interpretativamente, si todos los que estaban alrededor de la familia no sabían nada. Si eran tan, si habían sido tan inteligentes que tabicaban lo que hacían. ¿Se entiende, Federici, lo que quiero decir? Usted que presentó como creyente o su organismo en el juicio oral este, los acusa y habla de enriquecimiento también. Y el contador del matrimonio presidencial me explicó cuál fue el primer método. Me dijo, ah, no, todos sabíamos. No sabíamos toda la película entera, por ahí sabíamos parte, pero todos sabíamos. O todos sabían. Y señaló cuáles eran los que más sabían. Y entonces digo, y Manzanares me dice, ¿sabés cuál es el método que usaron Néstor y Cristina, sus contadores, para lograr el silencio, la complicidad y el acompañamiento de los funcionarios que sabían todo o parte, que veían todo o parte, que olfateaban todo y que no podían o no debían hablar o denunciar a la justicia o ante la justicia? No. Cuénteme, por favor, contador. Para comprar el silencio, dice Manzanares, y hay una parte de la declaración judicial que si vos la lees bien, la repite. Según Manzanares, Néstor y Cristina no amenazaban a nadie. Ni le ofrecían parte de sus negocios grandes. No. El primer método que utilizaron Néstor y Cristina según Manzanares fue una suerte de verdadera reforma agraria. El título me lo sugirió Hugo. Una suerte de reforma agraria. Cristiano Rastasi me está mirando con una idea y dice, este va a ser una pavada pero grandísima. No, no, ahora voy a llegar. Voy a llegar. Manzanares dice que la moneda de cambio fue al principio que les regalaron. Les regalaron previo acuerdo con el intendente. Seguime, porque seguime esta idea. A cada uno de los que por su nivel de confianza o por su funcionalidad en el gobierno pudieran llegar a hablar, les regalaron y ahora vas a encontrar esto familiar, valiosísimos terrenos en el Calafate a precio de Bicoca. ¿Te acordás de los terrenos en el Calafate? Terrenos en el Calafate que el intendente municipal de entonces, Néstor Méndez, por una orden no escrita de Néstor y Cristina, dice Manzanares, regalaba, porque era un regalo, a razón de 7 pesos con 50 el metro cuadrado y que en la mayoría de los casos fueron después explotados o vendidos a precios altísimos comparado con el precio original, exponenciales. Antes de que te recuerdes la lista de quienes recibieron esos terrenos regalados, regalados, quiero aclararte un par de puntos porque es interesante para entender esta película. A esa primera lista, una primera lista de 180 amigos del poder, después fueron miles los que se fueron dando los terrenos. Pero esa lista de 180 primeros amigos del poder accedieron unos primeros 20 amigos, los más en núcleo duro, que a vos te va a ser fácil deducir, ahora que te cuento cómo esto, cómo honraron con su silencio, por lo menos mientras pudieron, la generosa oferta que recibieron en ese momento sin chistar. Los que te vamos a presentar son los más conocidos y me atrevería a decir los más comprometidos de alguna manera con la trama de silencio frente a negocios y a corrupción que según la justicia acompañaron a las gestiones de Néstor y Cristina. ¿Puedo ver la lista en mi espalda, Juan? Ahí está. ¿Está? Antes que la pongas en el aire. Espera, ahí está. Ahí está, espera, estos son los 180. esos son 180. Ahora, ahora te voy a destacar algunos. Mirá cómo pasa. Guau. ¿Qué, querés un terrenito? ¿Querés? Sí, pero no es así. Pero es bueno, pero es bueno que también sepas que Néstor y Cristina usaron un criterio de selección que después le trasladaron al intendente perfectamente deducible. ahora es Mariano Federici el que está mirando porque eso, los que investigan los lavados de dinero analizan los razonamientos de quienes hacen negocios sucios. Mirá cuál era el criterio. Los que tenían más poder o estaban más cerca de Néstor y Cristina recibían los mejores terrenos. Cuando digo los mejores terrenos digo los más grandes o los de mejor ubicación. Y también es necesario que sepas que a pesar de que le quisieron dar a toda la trama de la repartija de terrenos una apariencia de legalidad vas a ver cómo está la huella del dedo de Néstor. Siempre terminaba apareciendo la huella de Néstor por todos lados. La prueba de estas dos cosas que te dije recién de estos dos mecanismos están documentadas. ¿Sabés quién fue el que recibió el terreno más grande y con mejor ubicación? Imagínate. Porque era para repartir. No, Lázaro también recibió. Esperá, Chino. No. ¿Quién recibió el primero? El mismo. Néstor que en ese momento eran lo mismo que Cristina. Néstor y o Cristina. ¿Y sabés quién fue el primero que violó la condición que figuraba en una norma para la entrega de los terrenos que decía que los beneficiarios no podían venderlos a terceros si no invertían antes y levantaban una casa, un departamento, un edificio o hacían cualquier otra inversión? ¿Quién fue el primero que violó la norma? Néstor. Y o Cristina que eran lo mismo porque era una unidad o un matrimonio. ¿Y sabés quién fue el primero que violó la norma que decía que cada pionero porque si le llamás pionero de los primeros que estaban en el calafate recibiría un solo terreno por grupo familiar? Decía mira, hay una norma que dice si le damos un terreno a Maquiavelli yo siempre te pongo ejemplo a Maquiavelli ¿Le damos un terreno a Maquiavelli? Brandon, tu hijo no puede recibir otro terreno. No, claro. Bueno, ¿Quién fue el primero que violó esa norma? Efectivamente el expresidente Néstor Carlos Kirchner porque también recibió uno y bien grande y también muy bien ubicado después de que lo recibiera Néstor Kirchner Máximo Kirchner su hijo pero vamos de inmediato a la lista de los que según Manzanares vendieron su silencio a cambio de un buen pedazo de tierra la primera Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner que es lo mismo que Néstor Kirchner Continúo Rudy Ulloa ex chofer en realidad ex cadete empezó como cadete de Néstor Kirchner El tercero Osvaldo Sanfeliche ya en los cuadernos de la corrupción sospechado no como socio de Máximo Kirchner en la inmobiliaria como socio de la familia Kirchner Muy comprometido por la declaración de Manzanares precisamente como uno de los testaferros Liliana Korenfeld ex superintendente de Servicio de Salud miren yo les voy a decir una cosa en el mundo de la política si no se los usa bien la caja de la superintendencia de Servicio de Salud es una de las cajas más abultadas para hacer negocios de la política no estoy diciendo que los hizo no tengo pruebas hay muchas denuncias no tengo pruebas Enrique Meyer titular de turismo ¿hay más? Daniel Barizat ex ministro provincial ¿te acordás del mono Barizat? yo te voy a hacer acordar ¿te acordás de ese señor pelado el que está ahí que atropelló a una docente con su camioneta y la lastimó toda? ¿te acordás? que fue acusado procesado y lo dejaron en libertad en cinco minutos ese Barizat mirá Lázaro Báez primer empresario que aparece entre los beneficiarios de terrenos Fabián Gutiérrez ex secretario del matrimonio Kirchner mirá en el medio quién está Cristóbal López empresario ya en ese momento hay tres ahora hay tres etapas de la distribución de terrenos ya estaba como un beneficiario yo era amigo de Néstor muy amigo de Néstor Alicia Kirchner ministra de desarrollo social y detenete ahí porque fue el socio y el que lavaba dinero junto con Manzanares Daniel Muñoz ya en ese momento ya en ese momento estaba claro cuál era el esquema de los que sabían yo creo que esto si hay que ponerle un título son los que sabían un pedacito no todo los que sabían los que olían los que vieron pasar o vieron un poquito pero hay más Alicia Kirchner la gobernadora yo Alicia la conozco no tengo nada que decir sobre su comportamiento ético he tenido buena relación cuando la conocí pero está ahí está ahí Carlos Claudio Kirchner sobrino del expresidente es en una de las pocas situaciones que se lo nombra Claudio Kirchner es en esta recibiendo un terreno Carlos Santiago Kirchner ah mirá Claudio Kirchner esa es la foto de Claudio Kirchner yo la primera vez que la veo mirá vos parecido ¿no? un poquito perdón es una mezcla de Farinha y viste que Farinha decían que el hijo de es él ¿no? no nos confundamos en fotos porque después es él muy bien Carlos Santiago Kirchner primo hermano de Néstor uno de los procesados en el curso en la obra pública en la obra pública detenido por ese caso también está detenido ah está detenido es uno de los pocos detenidos es el único detenido de esa causa claro como tiene bajo bajo perfil ahora vamos a hablar de economía otras cosas también Natalia Mercado esto es economía esto es economía sí claro muy bien Natalia Mercado hija de Alicia sobrina de Néstor y Cristina abogada ¿no? sí las dos son abogadas Romina Mercado hermana de Natalia también está en el 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 te dicen algo vos sabes que cuando yo vi en la primera vez que salió esta lista los nombres yo decía bueno son dos quineristas pero no pero me faltaba la lectura fina de por qué estaban unos y no estaban otros la lectura fina te la da la interpretación de Manzanares cuando uno ve o lee estos nombres todos juntos le resulta impresionante mirá ah y aparece el monito ahora le explico por qué aparece el monito el equipo de arte de 24 tiene el monito ¿cuál es el monito? un segundito Hugo el monito es el que hace no escucha no ve no habla de alguna manera desde el punto de vista de la metáfora son todos monitos con todo respeto ¿qué me decía su voz? que Manzanares dice que le acercaron el formulario para estos terrenos había un formulario que se lo dieron a él claro para que le obtuviese el terreno y él de entrada como es un técnico dijo mejor no firmo acá pero había un formulario establecido para el otorgamiento había un formulario y una lista esto y además hubo peleas entre ellos porque decían ¿por qué yo tengo tantos metros? porque era como una especie de es como cuando perdón Cristiano ¿viste cuando te invitan a un casamiento y todo el mundo mira el número de mesa que está? si yo voy a un casamiento me dijeron que vos tuviste un casamiento hace poco que fue fabuloso pero no si uno va al casamiento tu propio casamiento si uno va a un casamiento de 30 personas ¿no? no no un cumpleaños ahí está un cumpleaños ahí está pero si uno va a la fiesta de cumpleaños de Ratazzi y tiene 100 mesas y te ponen la mesa 70 empezás a por ahí le corresponde ¿no? siempre pasa eso ¿no? estaban peleados porque si yo tengo tantos metros cuadrados ¿no? a mí me lo dieron al lado del aeropuerto no vale nada bueno al precio de los terrenos lo fijó una ordenanza municipal la venta barra regalo tuvo tres etapas la primera de 2003 a 2005 el loteo ¿no? e implicó ventas de tierras a un precio que iba en ese momento desde 2 pesos con 41 centavos voy de nuevo 2 pesos con 41 centavos hasta 7 pesos con 50 el metro cuadrado ahora después me mostrás el mapa de donde quedaba cada uno rápido quiere comprar uno ya no hay más ya no hay más nada de esto me parece no hay más y esto se hizo a través de decretos secretos ¿entendés? un decreto secreto según el primer denunciante Álvaro de la Madrid se hizo palabra más palabra menos abro comillas sin publicar en el boletín oficial y sin que nadie supiera a quienes le vendían y con ventas directas y sin licitación violando la ordenanza que establecía entre otras cosas como te dije la imposibilidad de tener más de dos lotes por persona o grupo familiar sin ser residentes ¿qué me querés mostrar Zumpano? perdón ¿qué me mostrás? ¿qué es esto? algunos de los terrenos la ubicación el de Néstor ese es el terreno del que nos vamos a hablar el terreno más grande el terrenito ¿no? el terrenito porque Néstor habla el terrenito Alicia ¿y eso? ¿alguien conoce el calafate? sí ¿me contás? bueno esa es la zona exclusiva ahí hay una playa fantástica que en verano se llena de gente las casas son muy buenas y zonas desérticas grandes territorios nosotros recorrimos mostrando los enroques que había entre las sociedades que tenían los Kirchner las arobades distintas cuestiones que el fiscal Marijuán en su momento allanó demostró para instruir una de las causas de la ruta del dinero acá entre otras hay una parte que es una reserva ecológica que está en la laguna Nimes se llama ¿no? creo que sí bueno esa es la parte más posta ¿viste? sería el barrio parque del calafate el segundo loteo se registró entre 2005 y 2007 y en esa etapa la familia presidencial que ya había adquirido el terreno más grande del que te voy a hablar enseguida y mejor ubicado de todos volvió a comprar otros lotes como lo habían hecho Alicia Kirchner Romina y Natalia Mercado también en ese periodo del segundo compraron lotes Echegaray y San Felice la tercera y última etapa del loteo sucedió durante 2007 y 2008 reelección de Cristina y benefició a Alicia Kirchner y a su cuñada la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner porque en esa etapa Cristina compró otro terreno en la zona denominada Punta Soberana unificado con un terreno de Lázaro Báez acá aparece la empresa coma de la que habla Manzanares pero un homenaje aparte se merece el terrenito de Néstor Kirchner y yo le digo terrenito para separarlo de otro terrenito que el propio Kirchner dijo que había comprado y esto es cierto con sus escasos ahorros en el año 1999 esperá primero escuchemos y veamos a Kirchner diciendo yo tengo un terrenito en el Calafate este video no se corresponde a lo que te estoy hablando ahora se corresponde al año 1999 Kirchner gobernador de Santa Cruz mirá gracias a Dios desde que estoy en la política más que acrecentar mis bienes personales fui para atrás y me pasa a los otros dirigentes que a partir del momento que entraron en la política han acrecentado sus fortunas o no tenían fortuna o no tenían nada y este yo tengo todo absolutamente declarado cuando fui intendente cuando fui gobernador las tres veces tengo todas mis cosas a las que yo soy nacido y criado en Santa Cruz y compramos un terreno que tiene una hectárea para ver si en mi provincia lo invertí en mi provincia no fui a invertirlo ni en Miami ni en Montevideo ni en Nueva York a comprarme apartamento no mucho menos un terrenito que me costó 27.000 pesos por eso hay que informarse bien que Dios quiera pueda ser una casa para compartir mi familia en una ciudad por excelencia turística de nuestra provincia parafata a quien la amamos a quien yo voy permanentemente a esa ciudad y bueno y los compré de cara a la sociedad como corresponde pagando los impuestos como corresponde y todo lo demás ¿sabes lo que pasa? ¿sabes lo que pasa? que hay algunas algunas veces cuando no se puede se imagina a mí se me ha juntado toda la dirigencia para votar en una elección y la gente me sigue apoyando entonces cuando no se puede emponjear a alguien desde la idea cuando no se lo puede mancillar desde la acción muchas veces se ocurre este tipo de cosas que yo no acepto cristianamente le digo pero le digo una cosa yo sigo yendo al café que iba todos los días sigo caminando las calles de Río Gallego sigo sin tener un solo policía que le custodie sigo abrazándome con la gente en la calle me sigue retando la gente en la calle a mí me dicen pin entonces me dicen vos te olvidaste de esto vos hiciste aquello o hiciste bien esto usted cuando quiera ir lo acompaño que venga a mi provincia que usted vea realmente y a veces la publicaría este tipo de agravos y falsificaciones que yo las este las absorbo con absoluta con absoluta resignación cristiana atención que hay una parte cierta durante mucho tiempo que eran andadas sin custodia y tomaba café y era una persona y vos lo veías y era una persona vos cuando verías a Néstor Kirchner decía este tipo no tiene un peso le apasiona la política pero no 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 se enriqueció vos lo veías y toda la mañana el mismo café en el hotel Santa Cruz con sus amigos con la rutina sí sí a uno de los cafés le decían el café del odio porque ahí se juntaban y bueno pero hay una parte y tenía un terrenito y en ese momento tenía un terrenito en el calafate el 99 pero hay otro terrenito que Néstor recibió en el calafate con la primera tanda de esta pseudoventa a razón de siete pesos con cincuenta siete pesos con cincuenta el metro cuadrado mirá que grande que será que si vos tenés que hacer los cálculos yo no puedo hacer los cálculos lo tuvo que pagar ese terreno cincuenta mil dólares cincuenta mil o sea que si estaba siete pesos con cincuenta en el 99 había en el 99 no me acuerdo cuánto estaba el dólar pero bueno ¿eh? uno a uno ¿uno a uno todavía en el 99? bueno uno a uno siete pesos con cincuenta calcula las hectáreas que tenía calcula chino que vos sos una una luminaria bueno lo compró cincuenta mil dólares ¿y cuánto lo vendió? pocos años después sin hacerle la más mínima inversión ni un ni una ni creo que no estaba ni delimitado el terreno casi dos millones y medio de dólares de nuevo a Néstor casi se lo regalaron yo tengo la teoría creo que se lo regaló el mismo diciéndole al intendente este es mío y él se lo vendió a Horst Polman entonces dueño de los hipermercados jumbos pero lo que le vendió fue el terreno pelado yo no sé la verdad que me olvidé preguntar ese dato si ahora hay un hay un hipermercado jumbos por ahí usted por ahí sabe ¿no sabe Federico? no por ahí sabe como está en el lavado de dinerote se supone que allí tenían que levantar un hipermercado Polman después de comprar ese terreno o cuando lo estaba comprando fue recibido por Kirchner en su propio despacho esto es un dato real el 18 de octubre de 2007 ya se iba durante los últimos días de su mandato en esa reunión estuvo ¿quién? ¿quién va a estar? el secretario de comercio Guillermo Moreno quien con su firma destrabó en ese mismo acto la adquisición de disco por parte de Sencosud Jumbo además el grupo en ese momento donó 25 mil pesos de entonces a la campaña de Cristina Presidente 2007 no quiero mezclar un dato con el otro pero no es este ¿no será acaso un buen ejemplo de cómo se financia la política o parte de la política en la Argentina? pero volvemos a la teoría de Manzanares ya para llegar al final de esta película y después hablar con Cristiano Ratazzi y con Federici el intendente Néstor Méndez el intendente Calafate no podría haber reboleado los terrenos así sin la orden expresa de Néstor que ya dominaba todo Río Gallegos Santa Cruz eran todos hombres de Río Gallegos Santa Cruz el Calafate y el país cuando empezaron con el primer lotero el primer loteo pero siempre hay un denunciante por suerte en la Argentina en este caso a lo de la Madrid siempre hay un medio o un periodista por suerte en la Argentina después hablan de medios hegemónicos que en ese momento un periodista como Jorge Lanata que en ese momento y en ese caso los termina poniendo en evidencia lo que vas a ver y escuchar casi como como colorario de todo esto es un diálogo ciertamente desopilante desopilante que se produjo en diciembre de 2006 alrededor de este tema de los terrenos entre el intendente Méndez y Jorge Lanata cuando Jorge trabajaba en Radio del Plata en la época que creo que la manejaba Marcelo Tinelli en esa época te pido por favor presta atención abrí los ojos mirá y escuchá imperdible Lanata y el intendente del Calafate me parece bárbaro que el presidente y que la gente y los argentinos inviertan en Calafate sería un intendente que no tuvo realmente se le digo no, no compren acá mire a ver si los periodistas me van a cuestionar me van a criticar a ver si Lanata no me está escuchando o se va a voler algunas informaciones que por ahí precisamente pasa pero bueno si es claro con la gente también vos estás en contra con perfil en contra del gobierno en contra del doctor Kirchner este Barabino toda la vida se vive en contra del gobierno de que Kirchner era gobernador o sea acá vamos a empezar a hacer esclare a la gente de que los están que quieren vender cuando usted quiera le pregunto usted dígame vos escúchame yo te pregunto esto yo te digo esto vos como veía o sea que yo como intendente ¿qué quiero? ¿qué más quieres? que el presidente invierta acá que todos los argentinos inviertan acá o sea bienvenido que vengan y compren ¿le puedo preguntar? ¿qué te diría? que la tierra que la municipalidad la vendió a 7,50 valga 4 pesos después pero sería detrimento para la gente que compra a mí ojalá después de la compra a 7 pesos valga 120 ¿le puedo hacer una pregunta? lo sigo esperando los precios varían la gente no solamente tiene que adquirir el terreno sino tiene obligaciones que cumplir tiene que hacer digamos mensuras tiene que hacer alambrado tiene que forestar tiene que hacer algún tipo de inversión de mínima yo creo que ustedes tienen que primero antes de establecer digamos toda una situación informativa con respecto a Calafate o la situación inmobiliaria de Calafate establecer bien de que bueno acá se trata de una cuestión de una opinión en contra en pública del gobierno y en contra de la persona no, Mendes mire vamos a claro esto Jorge porque vos primero no me conocés a mí yo no puedo opinar de vos o sea yo escucho muchas veces gente que dijo que vos sos homosexual y yo no puedo decir que sos homosexual no me encantó ¿sabe qué? Mendes Mendes si yo soy Mendes yo soy homosexual ahora hablemos del robo Mendes muy por la eso yo soy homosexual Mendes no se preocupe por eso es más es más Mendes si usted lo busca si usted lo busca hasta le podemos echar un polvito ahora escúcheme Mendes yo lo llamo por un robo que usted autorizó ¿me entiende? entonces usted usted me está preguntando escúcheme Mendes usted me está preguntando a mí si soy gay yo le estoy preguntando si es ladrón Mendes bueno la última vez que salió a la luz el asunto de los terrenos del calafate fue a principio de octubre de 2015 en plena campaña electoral en este país que la noticia una noticia tapa la otra porque había salido los detalles de los bienes de máximo y aparecía un terrenazo en el calafate entonces con su lógica de siempre sale a hablar Cristina con la lógica sinceramente ¿qué hizo Cristina? ¿desmintió los hechos? no podías solo intentó deformarlos un poco con la remanida táctica de argumentar que ellos no fueron los únicos que tenían terrenos que también compraron grandes terrenos en el calafate un montón de gente y entre ellos el ahora senador nacional Eduardo Costa en efecto el ex candidato gobernador de Santa Cruz y esposo de Mariana Zubik también compró una hectárea y media una hectárea y media a siete pesos y medio el metro cuadrado y si yo no estoy mal informado Costa levantó ahí efectivamente uno de los hipermercados de la cadena hipertehuelche pero este dato que lo puso Cristina ahí podría confundir a dos o tres o al revés confirmar que Cristina siempre quiere mostrar un elefante solo en el medio de la manada de elefantes de los negocios K o como quiere hacer en el juicio oral donde ella figura como jefe de una asociación ilícita en vialidad quiere que auditen a mil empresas para disimular a la de Lázaro Báez que hacía negocios con ella y su marido pero la teoría de Manzanares sobre cómo compraba silencio el matrimonio Kirchner no parece resquebrajarse por este dato el dato de Eduardo Costa al contrario esta podría ser la excepción que confirma la regla Federici ¿por qué ustedes son querellantes de esta causa que está tan en vilo? Bueno buenas noches yo le dije buenas noches pero como pasa que hablamos antes que nos tenemos que saludar yo no había hablado hasta ahora somos querellantes esta causa es de gran interés para la UIF porque acá se investigó el delito precedente del lavado de activos que es el delito sobre el cual tenemos competencia legal en la unidad de información financiera ¿y hubo lavado? por supuesto que hubo lavado acá se generaron los recursos ilícitos que se le sustrajeron a los argentinos a través de una asociación ilícita que desvió el dinero en favor del amigo del matrimonio presidencial Lázaro Báez quien después siguió con la maniobra porque hay que entenderlo como una maniobra global lavando el dinero en el circuito financiero internacional hechos que se investigaron en la ruta del dinero acá y luego se reintrodujeron esos fondos de vuelta en el patrimonio de quien iba a ser la beneficiaria final de este plan criminal a través de las maniobras de los hechos que constituyeron Otesur y los sauces el pago de alquileres y de hoteles y de comisiones inmobiliarias por eso es que esto solamente se entiende digamos el interés que tuvo el matrimonio presidencial desde el inicio en esta maniobra y en conformar esta asociación ilícita concibiendo esta maniobra como una maniobra global que abarcó todas estas fases que se investigaron en todas estas causas Federici yo ahora le voy a preguntar por cuál cuál es el perjuicio de se calcula que le dieron obras por 46 mil millones de pesos aunque en su momento yo lo pasé a dólares y eran como mil millones de dólares una cosa así ahora en este juicio cuál sería el perjuicio económico en cuánto se calcula bueno fueron a Lázaro Báez se le entregaron obras por 46 mil millones de pesos en realidad nosotros el cálculo al valor del dólar en cada uno de los momentos en que se otorgó la obra nos da un total de casi 2 mil millones de dólares actualizados 2 mil millones de dólares Lázaro Báez pasó de tener un patrimonio declarado en el 2002 de un millón de pesos menos de un millón de pesos a concluir el 2014 con una declaración de bienes personales de más de 135 millones de pesos El Blanco El Blanco su empresa Austral Construcciones tuvo una suerte mejor aún pasó de tener un patrimonio de un millón de pesos en el 2003 a cerrar el 2015 con un patrimonio de 600 millones de pesos El Blanco recibió el 80% de la obra pública en la provincia de Santa Cruz la provincia de Santa Cruz entre el periodo 2003 y 2015 recibió el 11% de la obra pública de toda la nación Eso fue un monto equivalente más o menos al total que recibió la provincia de Buenos Aires Fíjese Luis una provincia que no representa más del 1,7% del PBI recibió casi la misma cantidad de obra pública que toda la provincia de Buenos Aires Pero cuando la presidenta dice en su defensa que es una defensa más política que técnica hasta ahora que entre su decisión y la plata que le iba a Lázaro Báez había siete instancias no, perdón doce instancias funcionales de distancia ministro, secretario de Estado director no dice una parte de la verdad miente miente acá hubo un plan criminal que fue diseñado desde incluso antes de asumir la presidencia Lázaro Báez conforma y establece Austral Construcciones días antes de asumir la presidencia de la nación Néstor Kirchner 2003 eligen eligen al amigo presidencial el 23 de mayo de 2003 trasladan y el 25 a su maquino trasladan esa estructura de amigos y de socios que ustedes bien describían faltaban entre esos nombres me sorprendió Julio De Vido no estaba Julio López José López yo no sé si José López está en los terrenos Julio De Vido no estaba bueno con esa estructura en los terrenos con esa estructura que los había acompañado en la gobernación también en el municipio de Río Gallegos fue trasladada a a la nación y se se tomaron decisiones desde la más alta magistratura para asegurar que los fondos del patrimonio nacional fueran desviados en favor de primero de vialidad nacional convirtiendo a ese ente en el ente autárquico con más recursos de todo el sistema nacional y después en favor de la provincia de Santa Cruz para beneficiar al amigo presidencial a Lázaro Báez y además dijo Mariana Azubic y yo creo que no sé si lo dijo Manzalones también o lo tenía que utilizar un fideicomiso especial para pagarle las obras por supuesto el fideicomiso del gas licuado que fue ampliado por decretos presidenciales que tuvieron la firma de la presidenta y que permitieron justamente primero que vialidad nacional se hiciera de una masa de recursos enorme luego que esos recursos fueran desviados a vialidad de la provincia y que se le asignaran las obras al amigo de los presidentes o sea que ustedes son creyentes porque están convencidos que los delitos existieron que no es un invento los delitos existieron y la presidenta cuando asumió sus presidencias tuvo la oportunidad de auditar de remover a estas personas las sospechas ya existían porque Lilita Carrió ya en el 2008 había denunciado todos estos hechos pero son son causas distintas la vialidad de la de Lilita Carrió porque Cristina dice que es un refrito en las causas de la denuncia de Lilita Carrió se dicen muchas cosas fuera del tribunal pero mire la verdad es que ella tuvo la oportunidad de cambiar a estas personas de hacer auditorías de hacer denuncias no hizo nada confirmó a estos funcionarios en su lugar siguió con el plan criminal hasta el 2015 y bueno los hechos hablan por sí solos está llegando Brandoni y tengo que pedirle algunas cosas a mis compañeros y voy a hablar ahora con Cristiano Ratazzi pero le hago una pregunta ustedes yo no sé si lo vi en los medios un cuadro que dice que esos 2 mil millones de dólares además ¿qué se podría hacer hoy en Argentina con 2 mil millones de dólares? en una automotriz ni me imagino lo que se podría hacer con eso pero en la Argentina ¿qué se podría hacer hoy? bueno muchísimas cosas más de 600 hospitales más de 1800 escuelas 600 hospitales funcionando porque una cosa es hacer el edificio de los hospitales y otra cosa es poner a la gente adentro y funcionando funcionando vio que los ZU padeció y le visieron los edificios y después para encontrar un enfermero tenía que buscarlo por supuesto muchísimas cosas el impacto que esto tuvo en la macro también el impacto macroeconómico de la corrupción es tremendo nosotros estamos convencidos que muchos de los problemas que hoy con gran dificultad los argentinos estamos tratando de superar tuvieron que ver con esta matriz de corrupción que reinó en la Argentina y que desalentó a la inversión honesta la inversión que necesita de seguridad jurídica de transparencia de reglas de juego claras que tuvo que digamos buscar otros horizontes porque acá si tenía que competir tenía que competir contra estos mafiosos que eran favorecidos por ellos no se me vaya Cristiano ¿por qué? te puedo tutelar ¿no? ¿por qué decís que esto es economía también? que no es solamente corrupción lo que acaba de decirlo él tenía una influencia enorme sobre la economía argentina porque eran cifras siderales siderales ahora yo siempre dije no quiero cambiar mi discurso muchos años atrás dije considere que cuando uno se considera el príncipe del medio medieval tiene derecho a un tanto por ciento de todo lo que pasa en el país como si fuera un porcentaje como si fuera hasta ilius primenotis del príncipe de la zona pero obviamente podía llevarse cuatro cinco diez por ciento de todos los comerciantes los que trabajaban en el país movían de plata creo que este es el tipo de mentalidad que viene a cierta gente cuando se considera que son como dictatoriales que puede hacer lo que quiere que los votos le dan derecho a todo pero a mí lo que más me extraña que hay todavía gente importante que los vota esto es lo que tiene el treinta y pico eso me extraña muchísimo pero es una cuestión ética que evidentemente hace 90 años que Argentina no resuelve cierto principio básico para volver al gran país que era que usted desde su mirada como ve la cuestión política se baja uno va a la baña viene a la baña va a la alternativa federal tanto ruido incertidumbre electoral que Macri que el plan B cuál es su mirada sobre eso a ver primero cuando alguien me pide hay viste las encuestas hasta el 22 de junio las encuestas son un invento alguien que manda fake news de acá fake news de ahí porque no hay nadie de lo cual en serio hablar sí a mí me gusta eso entonces hasta el 22 de junio que hay listas en serio que se presentan no tienen mucho valor las encuestas después hay partidos muy camaleón ticos en Argentina que van de un lado a otro de extrema derecha izquierda y todo y que juegan en esta enorme cantidad de posibilidades pero que parecen tener una cierta dificultad en aglomerarse una unidad como para como para buscar alternativas porque algunos hay algunos también de alto nivel ético porque hay gente de nivel ético que dice yo con esto no puedo ir ¿quiénes por ejemplo? no voy a decir quiénes seguramente Lilita pero que está en cambio ya llegó Beto Brandoni ¿no? vi por ahí que hola Beto buenas noches hola ahora hablamos un poco de la película y del radicalismo ¿cómo no? vi el teaser el teaser se le dice ¿no? los adelanto está recontra buena me voy de la película mañana te prometo que la voy a ver espero y siempre te veo a ver y además es impresionante entrevistante y después te veo en la película todavía me impresiona pero no soy yo ¿cómo que no soy yo? no, sos otro me pasa a los chicos ¿viste? cuando ve a alguien en la televisión y yo a ese no le puede preguntar bueno esperame un segundito estuve con Macri hablemos de porque vio que la gente va a la televisión y dice todo ¿cómo lo vio a Macri? ¿lo vio cansado? ¿lo vio con ganas de tirar la toalla? después de cuatro años de esto cansado puede estar cansado pero lo vi bien era un equipo muy interesante mi sobrino que es presidente de Fiat y además creo que es presidente ¿quién es el que está Pablo Roca y el de atrás no? no, no está Pablo Roca entonces no no, esa es otra foto me parece no es la de la fiesta no es la de la fiesta no es otra ahí estaba Pablo Roca estaba Pablo pero no es la de la fiesta póngame una foto de la fiesta así me entero cómo está el presidente pero no lo vi bien cuando conversaba conversó de todo en amistad en cosas acordémonos que mi primo además es presidente de Juventus y es un momento muy importante de Juventus y al presidente el fútbol le gusta entonces mi primo aunque se ocupa otro primo nuestro de Juventus es el capo real de Juventus entonces ahí ahí está ahí apareció la foto muy bien muy bien si no era una fake news y lo raro es que también el inglés que ahora es el que sustituyó a Marcioni que era un tipo extraordinario y difícil de sustituir él también siendo inglés le gustaba bastante entonces hay momentos que hablaban de fútbol entre ellos y la pasaban bien y de negocios no había mucho no había no era el lugar para hablar de él una pregunta que ustedes también como tienen la plata parte de la plata yo supongo que todos lo ven en la Argentina y invierten acá dice ustedes tienen que tener las antenas paradas ¿se baja Macri? yo no lo creo pero aguas puestas uno el otro día yo pensaba que Cristina no se bajaba al minuto siguiente se bajó se bajó más o menos por eso pero quiero decir estaba con un amigo no se bajan los dos yo lo veo en los cinco minutos se bajó Cristina entonces yo no veo usted se apuesta para jugar no es que apueste por alguien por Macri por apuesto para jugar y sin plata pero a mí no me parece para nada que Mauricio se vaya a bajar muy bien absolutamente no era el título uno de los títulos que debería sacarle parece para nada gracias por venir hasta acá Cristiano gracias gracias Mariano si se quieren quedar a presenciar el resto del programa se pueden quedar pero gracias por venir hasta acá me tengo que ir a hablar con Beto Grandoni ¿me contás brevemente lo de Manzanares así me voy a hablar con Beto? claro Manzanares finalmente fue escarcelado hoy logró ese segundo beneficio lo había logrado en la causa de los cuadernos por ser un imputado colaborador y lo logró también firmando en el tribunal oral federal número 5 ¿cuál es la situación de Manzanares? ahí está está a disposición judicial atención porque puede aportar nuevas pruebas tanto en la causa de los cuadernos como en los sauces fue escarcelado dijimos por el juez Bonadio y el tribunal oral federal número 5 solicitó salir del programa de testigos protegidos e imputados colaboradores dos datos más para entender cuál es su situación real mirá uno está con una pulsera electrónica y monitoreado por el ministerio de justicia atención y custodiado por la policía federal Beto Brandoni no había venido pero nosotros contamos la película de la pulserita electrónica es una película te voy a mandar el guión por favor porque estaba en Manzanares nosotros queríamos saber dónde estaba entonces yo conseguí hablar con él y estaba hablando con el jefe una autoridad policial diciendo mire que me está titilando la pulserita electrónica no quiero que interprete que me estoy yendo una película en serio te digo entonces entonces lo que te decía custodiado además por el ministerio de seguridad a la espera de poder viajar para visitar a su familia pero cuatro policías de la federal muy preparados lo están protegiendo es un hombre que colabora en la justicia y como pasa en otros países del mundo también aquí obtuvo en este caso su libertad sigue en proceso judicial gracias Beto primero te voy a hacer una pregunta política antes de hablar de la película que creo que anda muy bien igual la película muy bien sí muy bien fantástico dice que le va a ganar esta semana ya le gana a los tanques de Hollywood dice bueno no sé no sé si tanto pero anda maravillosamente bien es una buena noticia además y vos la verdad que estás pegando una detrás de otra cuestión de suerte no no es coche el lunes va a ser la convención radical sí y vos este siempre cada vez que venís acá me decís che yo sé que hay cosas que andan muy mal y hay mala onda sí pero hay cosas que hay que reivindicar de esto sí vos en qué de qué lado estás como diría Matías Martín el lado que dice vos no sos parte de la convención ¿no? pero no 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 soy convencional pero si tuvieras que votar votar votas por que hay que seguir apoyando a Macri y tiene que ir por la reelección que una un plan B con Vidal no vas hasta ahí no ¿qué plan B? ¿qué plan B? las cosas están en marcha hay muchas cosas en marcha se han hecho muchas cosas falta mucho por hacer hay cosas que no la van a poder hacer ni en dos periodos cambiemos o el presidente Macri hay cosas que van a llevar mucho más tiempo la educación por ejemplo va a llevar dos décadas la pobreza si nos ponemos de acuerdo cuanto antes pero por supuesto después no hay ninguna duda ninguna duda y creo que tengo la sensación de que ese va a ser el resultado de la convención nacional del lunes mira vos porque viste que hablan de muchas posiciones porque es un partido horizontal es un partido democrático entonces la gente dice lo que le parece eso está bien también eso está bien también y sí claro está muy bien está muy bien está muy bien pero tienen la libertad de decir lo que les plaza hay algunas cosas que hay que tener un poquito más de cuidado cuando tenés alguna responsabilidad alta hay que tener un poquito más de cuidado para no generar debilidad por ejemplo claro o para no crear expectativas falsas por ejemplo claro no hay ninguna expectativa falsa yo estoy pensando en Cornejo pero no importa es lo que estoy pensando yo así es bien bueno entonces vos crees que Cornejo se fue un poco de la no creo que se excedió en las apreciaciones personales Cornejo es el presidente del partido va a presidir no, no sé si no va a presidir la convención pero es el presidente del partido es uno que tiene autoridad claro Alfonsín era muy responsable con eso me acuerdo muy responsable cuando lo iban yo me acuerdo que lo iban a ver y decían vos tenés que poner a este y sacar a otro mirá las encuestas y decían muchacho mire que acá hay hay cosas en juego que están mucho más este sabés que qué viejo que estoy me estoy acordando del del lápiz rojo de Angelos y lo mal que le hizo al gobierno Alfonsín tremendo hay que ser un poco más cuando hay un gobierno por medio hay que ser un poco más y claro porque además se vio obligado a deshacerse de un hombre como Surruil ¿te acordás? si es la definición de Angelos fue el fue la renuncia a Surruil forzada claro yo me estoy acordando el famoso lápiz rojo bueno se equivocó y le costó caro al gobierno si le costó caro a todos los argentinos porque ahí empezó la hiperinflación y claro si si bueno pero eso también pasaba como pasa ahora con un sector en la población que dice yo lo voté pero me desilusionó se decía de Alfonsín también y hoy Alfonsín está a punto de ser un prócer de modo que no se va a volver a cometer ese error vos decís que es un error que quizá la sociedad aprendió yo creo que sí yo estoy convencido y qué te pasa cuando hay un 30% que vota no no solo a Cristina lo que representa Cristina cuando con todo la corrupción a mí me cuesta hablar de ese tema porque es como meterme en un terreno que me es ajeno el tema de la corrupción es una cosa insoslayable que yo creo que en definitiva la sociedad lo va a tener en cuenta porque no es que no pasó nada no es que fueran fotocopias como suele decir al fin y al cabo lo tiene pero yo creo que la sociedad está en un proceso de evolución muy importante porque si no no se hubiese podido ganar en el 2015 si no no se hubiese podido ganar la provincia de Buenos Aires después de 28 años de peronismo y se ganó y en el 2017 también se ganó y hay algunos datos que yo no veo desde el periodismo comentar esto porque es un terreno resbaloso el de aventurarse a decir que hay un cambio social pero yo creo que hay un cambio digo la reacción de un sector de la sociedad después de la decisión de la corte es muy ilustrativo no podemos engañar no no y tuvieron que volver para acá menos de 24 horas es cierto y me parece que es muy positivo ¿podemos ver unos segunditos de la peli? ¿lo tenemos? unos segunditos si no importa son 10 segundos pero mostramelo a ver bien alto por favor el volumen que tiene una música pero voy a sumar el sol de tus ojos y de repente estoy cálida y humedad no tenés que comer tanto de noche mar ojo con mar hay que tener cuidado que la veo cada vez más flojita mira si no la mató el olvido del público brindo porque nuestra vida no es como uno de tus guiones o sea no es perfecta no porque lo es en el cine no existe una vida como la nuestra sin problemas tendría que haber peligro algo que la amenace un villano perdón por la invasión necesitamos ayuda no tenemos no le muestres desesperación son capaces de cobrarte mara gordaz no lo puedo creer si mi madre viera esto se muere de nuevo ay dale mis gracias y usted también trabaja en películas no, no soy pésimo no sé escribir ninguna habilidad director nunca pensé en un director ahora si vuelve todo tiene que vivir en el centro se tiene que mudar voy a vender la casa vos y yo Pedro solos como debería haber sido siempre y ellos tenemos muchos contactos con establecimientos de retiro planificado ¿qué es eso? un geriátrico miren el trueno en el momento justo ¿podés creer? lo ponés en una película y no te lo cree nadie hay que hacer algo yo de verdad le quiero explicar que esto no es un tema de desprecio la vejez soy muy consciente de que yo también voy a ser viejo no esté tan seguro son retorcidos bizarros perversos pero en nuestro ambiente eso es normal para ganar hay que mirar al rival por eso a mí me gusta jugar con mala gente es gente como uno comadreja ¿qué tengo que hacer con ustedes? uno no va a cazar comadrejas las comadrejas vienen a uno lo único malo de esta casa son las animañas son bichitos un bichito se come a otro que se come a otro que se come a otro que se come a otro wow muy bien qué qué ritmo es un es un campanela auténtico con la ternura de la ternura pero hay un poquito de Hollywood es una gran película claro y tiene unos decorados fantásticos es una película muy sólida y este muchacho Campanela me dijo un día que fui a doblar una cosita una cosa muy pequeña que había que doblar le digo bueno ¿qué está la película? yo no la había visto me dijo creo que es la mejor película que hice en mi vida y me parece que no se equivocó espérame un segundo que lindo lo que decís Los Heraldos vino finos con Ángel Los Heraldos State mucho más de lo que esperás Los Heraldos State mucho más de lo que esperás un último mensaje Beto para 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 bueno viste que siempre los artistas tienen yo quiero escuchar a los artistas algunos para la gente para la gente yo tengo muchas muchas esperanzas bueno me parece que la gente que se dedica a la política está enferma de esperanza si no abandonaría este y vos te sentís político este fervor yo me tengo muchas muchas esperanzas en que las cosas van a mejorar vos sos un artista político o un político artista no yo soy un actor un actor de profesión y un ciudadano que se interesa por la política eso sí a un aprecio algunos precios que tuve que pagar en la vida claro pero me me gusta me interesa me inquieta y espero que las cosas se resuelvan y a mí me parece que se van a resolver porque va a haber va a haber cambios importantes este y mejoras porque yo creo que vivimos este yo viví también también en una una ficción o somos los mejores del mundo o somos el último orejón del tarro yo creo que no es una cosa ni la otra y que tenemos que ver la manera de encontrarle el lado bueno a las cosas y todas las cosas tienen un lado bueno claro que sí Beto como siempre muchísimas gracias un placer hablar con vos gracias por la invitación y gracias por compartir el tiempo aunque sea poco bueno hasta el domingo 20.30 en la cornisa uy no puedo decir algunas cosas que tengo algunas sí y otras no pero les recomiendo que lo vean chau